¡Suscríbete al canal! 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 devolvían, porque hay que ponerlo entre comillas, si te lo devolvían, te devolvían 10.000. ¿Por qué no se actualizaba tu depósito? Si vos pagaste todos esos intereses con el transcurso de los dos años, que ahora van a ser tres, deberían devolvértelo. Tu depósito tendría que haber creado los mismos intereses de los que a vos te aumentaron. Pero bueno, no sucedía. Ahora va a suceder. Y eso es muy importante a la hora de renegociar un contrato o para retirarte y tener la posibilidad de poder pagar el depósito en otro lugar donde te vas a alojar. Víctor, ¿cómo son los alquileres de San Juan? En el podio del precio, digamos. Y en razón ingreso per cápita están muy altos. Estamos pagando el 46,4% más o menos de los salarios de un ingreso de un sanjuanino. ¿Qué es lo que sucede? A eso le tenés que sumar los grandes aumentos que tuvimos de servicios, luz, gas, agua. Entonces, esa variable a través de una encuesta nacional que hemos hecho ha ocupado el 70% de los ingresos de los sanjuaninos en el costo del alquiler. Con eso nos dimos cuenta de que pasamos a ser de pobres a indigentes en un segundo en el transcurso de un tiempo y siempre lo vivimos pasando. que lo estamos viendo a través de la asociación constantemente. Hoy le mostraba a Renzo unos mensajes y llamados que tenía de que la gente quiere irse porque no puede pagar a lugares periféricos en situaciones marginales. En muchos de los casos familias que comparten un alquiler, familias que viven en una sola habitación con cuatro o cinco niños, con lo que provoca esto para los chicos. Es algo muy difícil de afrontar y a vos, a veces a nosotros nos ha pasado gente que vende cosas para poder pagar el alquiler. Entonces, es una situación muy difícil. No lo vamos a mejorar de un día para el otro, pero esto lo que puede causar en un inquilino es saber a lo que se compromete en el transcurso del tiempo y ver si lo puede afrontar realmente. Le va a servir también para el dueño para no andar presionando al inquilino porque el inquilino ya va a saber qué es lo que va a pagar durante todo ese proceso. Entonces, le da una seguridad también al dueño o a la inmobiliaria de que el inquilino también pueda pagar el canon locativo mensualmente. Pero, bueno, esperemos que salga, que tenemos nosotros la certeza que va a salir. Bueno, esperemos que nuestros diputados también la aprueben, que tenemos de tres algo positivo y de los otros tres no... Sí, no sabemos cuál va a ser la decisión, creemos que va a ser positiva y después trabajar acá en San Juan de otras alternativas que beneficien al sector de inquilinos que está cada vez peor. Bien. Desde el sector inmobiliario habían advertido una de las cláusulas, ¿no? O sea, una de las modificaciones de esta ley que ellos ven que puede retraer incluso la oferta de alquileres en cuanto a viviendas para uso familiar, perdón. Es el ítem que hablábamos recién, hace un ratito lo hemos estado presentando, lo que hablaba sobre AFIP, esta presentación del contrato ante AFIP. ¿Cómo ve usted esta presentación? ¿Qué significa? ¿Para el inquilino como para el propietario, no? Sí, eso es una medida lo que está explicando Víctor, es que la nueva ley hace más transparente la relación contractual entre propietarios o inmobiliarios e inquilinos. Bien. Nosotros siempre aclaramos una situación que en toda relación contractual siempre hay una parte más débil. En este caso siempre somos los inclinos porque no tenemos facultades de negociar nada porque o pagamos y vivimos ahí y si no nos gusta y no podemos acceder a eso, nos tenemos que ir. Bien. Con respecto a AFIP y a todas estas medidas se va a ser más transparente. Bien. Ellos están en contra porque dicen, bueno, no vamos a poder evadir. Básicamente está diciendo indirectamente que no van a poder evadir. Es una cifra enorme a nivel nacional la cantidad de dinero que se evade ante los organismos públicos porque nunca nos entregan facturas. Nunca nos entregan facturas. Nosotros sacamos también encuestas tanto nacionales como provinciales y nos da un 5 o 10% del total que entregan facturas. Lo demás no entregan facturas. Hemos sacado del podio el 94,6% de los sanjuaninos ha respondido que no le entregan facturas. Eso lleva a inmobiliarias las más conocidas no voy a dar nombres pero las más conocidas que se puede llegar a entender más serias. Ellas cómo se manejan cuando la alquilan a personas de alguna determinada clase social si quiere decir o de determinada influencia ellos sí les dan facturas. Pero a las personas comunes y corrientes no les dan facturas porque saben que no las van a reclamar. Entonces nosotros lo vemos demasiado positivo de que AFIBA intervenga una buena vez por todas en los contratos de alquiler. Y no creemos que lo vaya a retrotraer. Va a retrotraer de última a las personas que evaden enormes cantidades enormes. A ellos lo vaya a traer pero además no. Además creo que en esa parte lo que importante es decir es que si bien la gente que construye para poner una vivienda al alquiler o departamentos y todo esto lo piensa como un negocio. Sí. ¿No? Nosotros no lo pensamos como un negocio lo pensamos como una necesidad. Ahora si usted quiere poner un negocio ¿por qué no va a pagar impuestos? No sé si se comprende. Entonces si vas a poner un negocio y vas a querer vivir de renta de alquileres debes pagar facturas debes dar facturas debes pagar lo que te corresponde porque ¿qué es lo que sucede? Hoy casualmente tenía problemas con un señor de que alquila un departamento donde tienen medidores de obra y no es que sucede en un solo lugar no es que estamos mintiendo sobre lo que estamos diciendo ¿qué es lo que sucede? Tiene que pagar 1.600 pesos de luz y me estaba diciendo él que está a la noche nada más para dormir y tiene una sola televisión nada más y todos pagan casi lo mismo porque dividían la factura general al no tener medidores individuales por el resto de los departamentos que alquilan y eso no estaba bien y creería que sí le decían si vas a reclamar ¿qué es lo que va a suceder? van a venir van a cortar la luz y te vas a quedar sin luz y como no tienen todos los papeles en regla para poner medidor individual anda a saber cuándo vas a poder pagar la luz entonces son situaciones que son una constante pero bueno hay que empezar a abrir y mirar y no ser esconder todas estas cosas debajo de la alfombra cuando es una realidad bien en cuanto a expensas ¿qué prevé la ley o qué prevén ustedes presentar para que se hable antes de que la ley salga aprobada? la ley prevé que las expensas tanto extraordinarias bien como los impuestos al inmueble van a tener que ser solventados por el propietario o por la inmobiliaria nosotros entendemos que no tenemos que pagar las expensas extraordinarias como los impuestos porque nosotros pasamos por un tiempo nada más pero la vivienda sigue manteniéndose para eso nosotros pagamos nuestro canon locativo nuestro alquiler desde ahí que ellos destinen cierto dinero para pagar lo demás pero nosotros no podemos tener que pagar esos impuestos cuando eso hace al inmueble y cuando nosotros nos vamos ya dejamos pagado algo entonces entendemos que eso debe pagar el propietario nosotros solamente cumplimos con el valor del canon locativo bien recién mencionabas que van a hacer algunas acciones con los diputados provinciales para continuar con este proyecto ley directamente relacionado con San Juan con quienes piensan hablar cuáles son los proyectos que piensan presentar hemos hablado con con Gioja con Daniela Castro con Cáceres con los otros tres intentamos pero no hemos podido charlar a nivel nacional a nivel provincial ya hemos hablado con Pablo García Nieto con Munizaga con varios ahora nosotros estamos planteando lo que es una secretaría porque tenemos un problema muy grave acá en San Juan de que nosotros somos una asociación sin fines de lucro no disponemos de un ingreso que es lo que sucede es demasiada la demanda y no podemos cumplir con todos los que nos están constantemente preguntando sobre alquileres no podemos entonces decidimos intentar hacer un proyecto sobre una que el Estado cree una secretaría para darle esa transparencia a nivel gubernamental y provincial y que la gente pueda acceder a un lugar donde plantear su situación y que se tome como tipo de defensa consumidor o paralelamente porque defensa consumidor no nos apoya en nada porque no tiene las herramientas como para poder hacer la reunión que hemos tenido la semana pasada junto con la defensa consumidor y después tenemos que ver lo de la FIP porque nosotros llegamos tarde para poder plantear no sabíamos que iban a impulsar ese tipo de medida en la ley nacional en la modificación que hicieron entonces lo estábamos charlando con Renzo que me parece que lo más importante es de todo lo recaudado de los contratos que ingresen dentro de la FIP por lo menos a nivel provincial que el Estado solicite a nivel nacional que esos ingresos sean destinados a la gente que alquila para ver si podemos ir solventando lo que son los tesos o algún otro tipo de emprendimiento y la gente la necesidad que tiene hoy en día es de tener su vivienda propia entonces para trabajar en eso el IPB no cumple con el objetivo porque no tiene ingresos necesarios porque la verdad que no da la cantidad de viviendas que pueda la buena o la mala intención del gobernador de cumplir con ese objetivo de tener que todos los sanjuaninos tengan casa es irrealizable entonces hay que buscar otros métodos para que los sanjuaninos puedan tener su vivienda propia pero bueno para eso hay que trabajar muchísimo y necesitamos que el gobierno también abra su panorama a otro tipo de alternativas y no sea solo el IPB lo que pueda cumplir el sueño de un sanjuanino sino otras alternativas que pueden ser privadas o que pueden ser de a través de cooperativas o a través de los mismos inquilinos vayan cumpliendo de a poco la meta de tener su vivienda propia bien desde la Cámara Inmobiliaria advierten que los alquileres pueden tener un 25% en autorización en viviendas de uso familiar ¿ustedes creen que es un número acorde o cómo lo ve? No hay más hoy en día hoy en día estamos pagando el 32% mensual anual el 15% semestral y lo venimos pagando a través del transcurso del tiempo desde hoy está bien hoy tal vez este año en razón a la inflación que vamos a rondar el 45% tenga un poco de pérdida el dueño en lo que es el canon locativo este año pero la actualización la va a superar ampliamente porque va a pedir que se ajuste a la pérdida que tuvo en este año que fue un año demagógico para todos no es para nosotros solos lo va a volver a recuperar pero nunca es el 25% siempre fue mayor entonces un 25% anual con este tipo de inflación que tenemos estamos bien no estamos mal pero debería ajustarse a ese 25% anual no hablemos de no semestral no es impagable eso es lo que sucede ¿sabés cuál es el motivo? que el propietario o las inmobiliarias tasan sus casas en dólares y que el problema que tenemos es que acá el lote se compra mayormente en pesos se hace la edificación en pesos la mano de obra se paga en pesos pero a la hora de tasar un inmueble lo tasan en dólares y esa es la gran diferencia nosotros cobramos en pesos ahora si cobraríamos en dólares sí en dólares es diferente y algo que siempre aclaramos nosotros es que a ver los aumentos lo hacen en relación a la inflación por eso es tan importante esta ley que salga y los salarios aumentan en relación a paritarias si es que son buenas las paritarias y por lo general una vez al año y una vez al año y ellos aumentan dos veces al año entonces por eso ese desfasaje a los inquilinos genera un empobrecimiento día a día diario a diario y a la inmobiliaria un enriquecimiento a costa nuestra por eso siempre lo queremos aclarar para finalizar chicos me hablabas de un proyecto muy interesante con el tema del dinero para que los inquilinos puedan seguir trabajando en San Juan se ha visto un crecimiento de estos proyectos de departamentos de PH para uso familiar ¿cómo lo ves? ¿ves que se están achicando los grupos familiares? ¿ves que se está achicando la cantidad de metros cuadrados utilizados? ¿cómo ven ustedes eso? cada vez son más chicas las viviendas se maximiza el lote como no tenés ni idea vas a encontrar acá te pueden hacer cinco departamentos entonces ¿qué es lo que sucede? que bueno de eso después dicen que tiene un valor muy grande lo que no es real como no tenemos una tasación ni nadie que controle esa tasación de los inmuebles es muy difícil decir bueno esto vale tanto lo que sucede es que los dueños quieren ganar y es un negocio y lo entendemos y no estamos en desacuerdo de que tengan su negocio pero que paguemos lo que corresponde y bien me decías de que en San Juan se edificó mucho pero tampoco hay un control si compren con las determinadas normas que deberían cumplir lo más grave que vemos es que hay muchos departamentos por lo menos en el año pasado que han explotado sus medidores han tenido problemas con gas con agua básicamente no tienen el final de obra los edificios no tienen final de obra y eso genera un problema también de seguridad de seguridad porque territorialmente y geográficamente vivimos en una zona sísmica y si llega a pasar algo ¿qué hacemos con esas propiedades? ¿están habilitadas? ¿no están habilitadas? después puede venir el lamento como sucedió que se han prendido casafuegos la gente pierde sus pocas pertenencias porque digamos imaginate que en un medidor de obra que tiene para 15 o 20 departamentos un solo medidor lo más probable es que todos tengan aire acondicionado cuando prenden todos con 40 y pico de grado acá en San Juan prenden todos el aire las heladeras y todo ese consumo masivo hace que explote y bueno y ahí ¿cómo hacemos? claro bueno entonces hay que tomar medidas no solo a través de la ley es el principio después de ahí hay que trabajar en pos de la mejoría de la ley en la mejoría del inquilino y que el inquilino no sea visto como alguien que quiere usurpar una vivienda sino que es alguien que necesita un lugar para vivir para mantener y para progresar en su familia pero también necesita que ese inquilino tenga la perspectiva durante un tiempo de poder tener su vivienda propia paralelamente este tipo de medidas son importantes saber lo que uno va a pagar es importante y tal vez con los ingresos que le sobren si le sobra el inquilino pueda llegar a acceder a un lote o acceder a una vivienda pero eso lo tiene que dar el gobierno esas posibilidades y nosotros desde nuestra asociación darle un montón de proyectos para que ellos junto con con las asociaciones y organizaciones sociales puedan mejorar la situación de vivienda que es compleja y un derecho constitucional también bien bueno muchas gracias por acompañarnos y aclararnos un poco lo que es este proyecto y seguramente vamos a estar convocándolos nuevamente porque este proyecto va a tener un ratito más ¿no? esperemos que sí creemos que antes del fin de año va a estar aprobado la perspectiva que nos vienen diciendo constantemente bien bueno muchísimas gracias Vanessa con